¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a lo que será un nuevo episodio de Primeras Impresiones Voice of Cards, ¿vale? Es un juego de Squad Enix, RPG de cartas muy, muy chulo, me ha gustado un montón, ¿vale? Lo que vais a ver es un vídeo grabado directamente, bueno, grabado, sacado de stream, ¿vale? Y fueron dos horas más o menos, es un JRPG contado a través de cartas, os vais a flipar, ¿vale? Vais a decir, ¿qué me estás contando? Quizá algunos de vosotros habéis jugado las entregas anteriores, hay creo que tres, ¿vale? Tres juegos, tres entregas de Voice of Cards, este creo que es el último que salió, me lo dio la clave Squad Enix, lo cual lo agradezco un montón Os dejaré en la descripción un enlace por si queréis echar un vistazo al juego, comprarlo, etc. Y la verdad que está muy, muy, muy bien, tiene todos los elementos de un JRPG, ¿vale? Combates por turnos, tenemos equipamiento, un grupo, tenemos habilidades, etc. ¿Vale? Es como un JRPG, como Final Fantasy, pero el juego se desarrolla a través de cartas, vais a flipar Así que nada, no doy más la turra, échale un vistacito, os va a gustar, también dejad un like Y pásate por los directos, que estamos todos los días ahí en Twitch, ¿vale? También lo tienes en la descripción Así que nada, disfrutadlo Voice of Cards, The Beast of Burden Juego de Squad Enix, por cierto, cedido por ellos, promocionado por ellos, me han dado la key Y eso, estoy obligado a decirlo, ¿vale? Que ha sido promocionado por Squad Enix Muchas gracias, la verdad Tendréis un enlace en la descripción cuando suba este vídeo a YouTube ¿De acuerdo? No, no, no voy a grabarlo, descargo y listo, no pasa nada Porque si no me siento muy impresionado de estar comentando y demás Dejaré un enlace en la descripción en YouTube, ¿vale? Para el que quiera buscar el juego, descargarlo, comprarlo Promocionado por Squad Enix, me ha dado la clave Squad Enix, gracias Squad Enix Squad Enix, no sé si lo he dicho ¿Lo he dicho bien? ¿Square Enix? Squad Enix Eh, jugar desde el principio, ¿no? Contenido adicional, ¿qué es esto? Squad Enix, ¿qué es esto? ¿Quieres ir a la página de compra de contenidos? No Es el principio A ver, Squad Enix, ¿qué me tienes preparado, Squad Enix? Es de Squad Enix, sí Me adora, claro, Squad Enix Ahí va, puedo barajar la carta Mucho texto al videojuego Va, el Game Master ¿Quieres activar los subtítulos? Sí Sí, quiero, sí Mostrar Ya que las voces solas se producen en japonés Eh, ¿los ponemos en japonés? Te recomiendo Hermano, ¿ponemos el juego en japonés? Puedes activar y activar los subtítulos en cualquier momento, vale Ahora cuando me dejes lo pongo La voz de la mujer me gusta, me está poniendo un poco guarrete Te embarcarás en una aventura en compañía de tus amigos, que amigos si no tengo Suena divertido, entendido Entendido Suena divertido es demasiado ¡Eso es el espíritu! Vale Vale Ahora, entonces, es hora de departar Se viaja, mi amigo Se viaja, mis amigos Me gusta tu voz, mentira No mintáis, os gusta más la de ella Cueva, subterraje Una chica se bate en duelo contra un monstruo en una sombría cueva Eh, las animaciones están guapas, eh ¡La waifu! Yo no he hecho nada, eh En cuanto la chica adquiere su pose de combate, echa mano de su arma y arranca a correr Mira, tienen vida, ataque Sobre el combate, a las armas Al derrotar a todos los enemigos que os atacan, muestra será la victoria Tadadadadadadadadadadadadadadada Corte, defensa... Momento, momento, momento No, que no quiero huir, coño, que quiero cambiar el audio Corte A ver, objetos Poción, poción, resucitador ¿Qué he hecho? Tácticas Corte o defensa ¿Y cuánto es mi daño? ¿Cuál es mi daño? ¿Pero cómo la uso? ¡Ah! ¡Qué guapas las animaciones! ¡Qué guapas las animaciones! Logres bloqueado Victoria holgada 8 de experiencia, 8 de oro La chica ha repelido el monstruo La baja o la izquierda es el daño ¿Cuánto daño ha hecho el ataque? ¿Ha hecho como 9 o así? Tras derrotar al monstruo sin sufrir ningún daño Suspira de alivio Echa el aviso a su alrededor Para asegurarse de que no hay más monstruos Pero parece que no se cola a ninguno más Es la protagonista Mi alter ego La waifu Deciendo a mi aldea Voy a dejar que hable ella Porque si hablo yo por encima no tiene gracia Vuelve a la aldea que está en el piso inferior Vale, pero ese tablero no me lo han explicado Ahora Tu ficha se encuentra en el centro de la pantalla Puedes mover tu ficha con la palanca izquierda O sea, me está hablando de mando Yo no quiero mando, tío Voy a desconectarlo Bueno, no, voy a jugar con mando Si no sabes qué hacer Revisar el siguiente objetivo Lo puedes consultar las veces que quieras con la Y Vale Ok Ir a cuadras subterráneas No Espérate que me ha dicho que vaya a dónde, tío ¿Esto qué es? ¡Ay! Ah, que por ahí no puedo ir Vale O sea, puedo entrar ahí, ¿no? Aquí hay una empalizada No puedo atravesarlo Vale Pues voy aquí Siguiente objetivo Vuelvo a la aldea que está en el piso inferior Vale Ah, cojones Soy gilipollas Que sí que quiero ir Ahora ¡Ay, Dios mío! Voy a jugar sin mando Es que no puedo No sé qué botón es el de elegir, ¿sabes? Ya está Lo que me ha costado bajar la puta escalera, coño Monsters Vale Cada vez que avanzas Se desbloquean las Las cartas adyacentes, ¿no? Como para mostrarte qué hay en la siguiente habitación Etcétera, etcétera Eso está guay, tío No hay nada En ningún lado ¿Qué es esto? Trampa de piedras Una trampa instalada para proteger la aldea Deja caer piedras que aplastan a los monstruos Vale, pues déjala quieta Por donde te dono Así te he comprado un mando nuevo No puedo verte sufrir Yo aquí dame dinero Abajo pone donación Dámelo Que estoy pobre Eh, ¿qué es esto? En su fondo Se aplican Se aplican Se aplican Los tadores De muchos monstruos ¿Y esto? Estas son trampas para monstruos Puerta abierta Qué guay la exploración Me gusta mucho, eh Vale, este es el sótano 5 Pero, ¿y esta puerta, gente? Vale Yuki, no hace falta que dones nada Tranquilo Era broma Supongo que estarías bromeando Pero Suscríbete Con eso me basta La llave en la que vive Se encuentra En una gran profundidad Bajo tierra Los humanos En su fan de protegerse De los monstruos Se refugian en el subsuelo Nos van a extinguir Le doy una sub Nah, espérate A ver si se suscribe Vale Pero no hay nada más, tío Vale, por ahora Es lore, ¿no? O sea La gente vive En el subsuelo Y se defiende De los monstruos Que intentan Invadir su hogar ¿No? Ir a la aldea Vale Sí, un grupo Vive bajo tierra Y se defienden De los monstruos Voice of cards Monstruo cautivo Lo de monstruo cautivo No sé si es el subtítulo Del juego O es el nombre Del capítulo ¿No estás herida? ¿No estás herida? No Te lanzo una batería De preguntas Sobre el poder Y el número De monstruos Está preocupado Por las puertas Y las trampas Que protegen a la aldea En cada uno De los niveles Tranquilo Por eso estoy aquí Vas a conseguir Y te presuras Volver a casa Te veo peleando con él A ver El mando El mando está mal El mando Tiene este joystick Fatal ¿Vale? Empieza Yo qué sé Me las apaño Me da toque Dejar las cartas De las paredes Sin darles vuelta Me da toque Dejar las cartas Sin dar vueltas Si vas a lugares Con bordes brillantes En el mapa La historia progresará También podrás saltar Lídermente En las cartas De terreno Con la cara Hacia arriba Cuando quieras saltar Elige donde quieres Desplazarte Con las teclas De flecha Y pulsa enter ¿Qué tal si intentas Saltar a tu casa? Saltar a mi casa ¿Puedo abrir el mapa? ¿What? Ah, que puedo hacer zoom Y puedo mover así Ah, puedo ir directo, ¿no? Aquí a la historia ¿Y esto qué es? Una persona ¡Qué linda! Vamos a jugar juntas Hoy también Qué linda, ¿no? Casa particular Hay gritas en las paredes Y el tejado Sin embargo No supo ningún problema En esta aldea Donde nunca llueve Claro, nunca llueve Porque estamos en el subsuelo Tío Vale Lo que quiero ver Es si puedo poner Las voces en español Opciones En japonés Sonido Voces ¿Cómo lo hago? Uy, no sé No sé cómo es A ver Es un rollo Las opciones Loco Supongo que es en otros Otros No Sonido Pues son volumen Es que es volumen Que no quiero en castellano Que yo las quiero poner en japonés Me he equivocado Ajustes Sombras Velocidad Botón Dirección Resolución ¿Dónde es, tío? Sonido Pero yo no quiero alterar la música ¿Efectos? No ¿Voces? No está Lo de ponerlas en Japo, tío No está lo de ponerlas en japo, eh Puede ser en inicio, sí Puedes contar conmigo, dice Un poco extraño el juego, ¿no? ¿Otra waifu? Pero está ahí no el waifu Tu madre Tengo un fuerte Esta es mi madre Pues si vas a ser mi hermana, tío Va, si no, ¿cómo te va? Va, coño, que asusto ¡Wonky! ¡Wonky, se parece a ti, eh! Esta de aquí Tengo que repartir huevos Reparte huevos en la aldea Vale Vale Muchas gracias, Wonky Por esos 29 mesazos Has reunido los requisitos necesarios Para desbloquear la colección Así que desbloquea el dorso de la historia Y el personaje, vale A medida que avanzas Se irán leyendo varias cartas En la colección del menú Puedes leer las historias especiales De los personajes y los enemigos Que aparecen en la pantalla de colección ¿Ok? Completa las historias especiales A medida que avanzas O luchas contra hordas de enemigos ¿Quieres consultar tu colección? A ver No se pasa a mí Se pasa a ti Full waifu Grupo actual ¡Ah! Que tienes grupo Rollo JRPG No, si al final Esto va a ser un JRPG ¡Nivel 1! ¡Ay, mi madre! Que esto va a ser un RPG Vale Levanto una botella rebasante de agua Esta es la botella de agua Que he guardado para ti Pesa mucho Así que ya la llevo yo a tu casa Vale, gracias Ya puedo yo sola Entregándole los huevos Vale Un poco cansada ¿Has reunido a los cristos de España? La colección, vale Me queda esta niña, ¿no? Te ofrece pronto unas patatas Qué rico, ¿no? Yo mismo he sacado estas patatas de la tierra Toma las más grandes Mientras le acaricias la cabeza Le entregas tus huevos a cambio de sus patatas Porque me hace gracia cuando leo cosas como Le entregas los huevos, le tocas los huevos ¿Te hago 10 años? Te ofrece un gran pescado a cambio de los huevos ¿Hasta cuándo podremos seguir pescando peces? Bueno, mejor lo dejo por hoy Perdóname, ¿vale? Todo irá bien Luego te marchas Yuki, gracias por ese Prime Muchas gracias, lindo Muchísimas gracias, eh, por ese Prime Vuelve a casa donde te espera tu madre Ya repartió todos los huevos, ¿no? Y puedo saltar directamente a casa Vale Ya, lo sé a mí, imagínate He jugado a los dos primeros Y quitando la lentitud de las animaciones de las cartas Son juegazos Sí, veo que es un poco lento, ¿no? El tema de la historia, mucho texto Pero... Tiene pintaza, eh Quiero ver más Quiero ver profundidad del combate y la progresión No será un mando, pero me gusta darte una mano Yuki, te lo agradezco mucho De verdad Muchas gracias Al regresar a casa Encuentras sobre la mesa unos platos Con una pinta riquísima Aunque son sencillos Son más santuosos que de costumbre Te acaricia con cariño a la mejilla En efecto Y es el día en el que cumples 14 ¡Que tengo 14! Tu madre te regaló un plush artesanal Como regalo de cumpleaños Es un regalo de mi mamá No tiene muy bonita apariencia Pero me lo hizo con cariño Te ensegué Bueno, no importa ¿Vamos a comer? Vale Vale, yo pensé que Yo creí que Bueno, no importa Una hora más tarde Abrazas el peluche Y le susurras Es un regalo de mi mamá Es un regalo de mi mamá No tiene muy bonita apariencia Pero me lo hizo con cariño Te llamarás Ram Nos llamaremos genial Yo me llamo Yo me llamo Preséntate con 12 caracteres De ancho completo Alcira No me gusta el nombre de Alcira Lo siento Decida enseñarle un tesoro A tu peluche Ram Abras el libro que siempre tienes En tu mesita de noche E indicas cierta página ¿A qué bonito este cielo estrellado? Este es un mundo así Me gustaría ir al menos una vez Das un postreza Arrebatar por el sueño ¡Monstruos! Por fin combate Un poquito de acción ¿No? Ya toca Han rebosado la puerta superior Tu madre corre hacia ti Alguien quieta Y coloca algo en tus manos Una poción Grande mamá Diré hacia la puerta Del piso superior Venga Si todos los miembros Que participan en el combate Mueren La partida se terminará Me voy a pasar Esto en difícil sin morir Si termina el juego Tendrás que reiniciar Desde donde hayas guardado La última vez Por tanto no te olvides de guardar Abre la pantalla del menú Escape Datos Vale Guarda automático Vale No voy a morir ni una vez Me he pasado soldiers En difícil Y me he pasado Slade Spire En acción 20 También Este juego no puede ser Más difícil Pero eso es un monstruo O sea ¿Estás llorando por un perrito? Los perritos Están llorando por un perrito Hermanos están llorando por un perrito Protégete del ataque de los monstruos Te lanzas a por ellos Varias trampas para evitar el asedio de los monstruos Podrías usarlas para proteger la entrada ¿Cómo se usan las trampas? No me lo han explicado Protégese la entrada Si durante el combate a tus PV o los de la entrada llegan a cero Termina la partida Vale De verdad los monstruos son dos cartas de técnica El valor numérico de la piedra roja indica los PV Ah Ahora te explican lo que es cada cosa Cuando queda cero estarás fuera de combate En la parte inferior izquierda de la carta aparece el ataque Y en la parte inferior derecha la defensa Comparo los monstruos antes de actuar Vale Tengo dos energías O sea, tengo dos ataques, ¿no? Añade lo que sacas con el dado al ataque e inflige ¿Cómo? Añade lo que sacas con el daño Añade lo que sacas con el dado al ataque E inflige daño Inflige daño fijo 10 Inflige daño a todos los enemigos Puedo usar esto, ¿no? Hasta aquí los fundamentos del combate Haz pleno uso de las cartas, vale Esto no son los... Ah Pensé que esto eran como los turnos, ¿sabes? O sea, las acciones que tengo, quiero decir Vale, entiendo Que él tiene un ataque de 10 Y como yo tengo defensa 8 Solo me hace 2 Puedo volver a usar esto, ¿no? Y me cargo varios Menos a este que tiene mucha defensa Se llama Voice of Cards El juego Recibiré la mitad de daño en la siguiente acción No Derrumbe, ¿no? Voy a pegarle normal, ¿no? Ah, pero es que tiene defensa 10 ¿Cómo le rompo la defensa, tío? A ver esto Añado lo que saco con el dado A ver Tiro los dados con la tecla Enter Y calculo el daño 1 ¿Qué es este diamante, tío? Daño fijo de 10 Si tiene defensa 10 Ah, que no le tiene en cuenta la defensa Es daño verdadero Ha ganado combate El nivel de Jerry ha subido De nivel de 1 a 2 PV He ganado 2 de vida Y he ganado un punto de ataque Vale ¿Entonces las trampas Hacen daño verdadero? Vale ¿El comando promo tiene otra promo? No, esto no es una promo pagada Tengo que quitar el comando promo Espera Es peligroso subir a los niveles superiores Te dicen De modo que te diriges a las escaleras Dirígete hacia la puerta del tercer sótano Cuando te quedan pocos PV Utilizo un objeto para recuperar PV Desde cartas En la pantalla del menú ¿Quieres consultar tus cartas? Sí ¿Qué cartas tengo para curarme? A ver mis cartas Ah, cartas de objeto De equipo A ver, objetos Claro, las pociones Vale ¿Y de equipo? No tengo nada de equipo Importantes tampoco, ¿no? El peluche Ah, tampoco Parante, coño ¿Qué es esto? Ah, esto es que lo han roto Un segundo Eh Ah, este es el de antes El waifu Gente, ¿cómo se dice waifu Para los tíos? Puma Juzbando Juzbando Eso Al menos juzbando el tío, ¿no? Ahora tendrá 9 años Battle time Battle time Vale, entonces Yo hago 12 de daño, ¿verdad? Él tiene 2 de defensa Por lo cual se come 9 10, perdón Se come 10 Se ha comido 11 No acabo de entender la defensa 10 de ataque 8 Vale, me he comido 2 Bien Yo hago 12 Y el 3 Se come 9 ¿Por qué se come 10? Hay algo que se me escapa, ¿eh? En los controles de daño Las animaciones son la polla, tío Me encanta ¿Sabes a qué me recuerdo también? Al ¿Cómo se llama el juego este de cartas Que salió este año o el anterior? Que creo que se llamó ¿Se llevó mejor juego del año? ¿O estuvo nominado? ¿Alguien no recuerda? Eh, ¿inscription era? Me recuerdo un poquito de inscription, ¿eh? Tiene que penetrante, ¿no? No, no, el inscription Me recuerdo un poquito de inscription ¡Está muerto! Los enemigos de la puerta Eran un cebo En la aldea Ya ha exhalado su último adentro Se murió el viejo, tío Tu corazón tiembla de inquietud Y rabia Regresar al día cuanto antes Habrá voces en este juego Sí, ¿no? Vale Es lo que más me preocupa siempre, tío Puedo saltar rápido, ¿no? No, aquí abajo Y este creo que es el último Boys of Cards El último que salió Hay unos cuantos anteriores, ¿verdad? Para abajo Hay dos más Piedrecitas Hay un enorme boquete Los monstruos deben de haber entrado por ahí ¿Estará tu madre a salvo? Regresa a casa ¿Pero los otros son como este? ¿El mismo rollo? Se ha muerto juzgando, tío No me he enterado Novedad que la niña también ha muerto Qué triste es este juego, coño Y la vieja también Ha muerto todo el puto mundo Mi madre también tiene que haber muerto Mírala Oye la música Me van a hacer llorar Mi niña querida Debes sobrevivir Tus manos nunca llegan a abrazarte a ti Murió ¡Me han roto el peluche también! ¡También! ¡Me han roto el pelo! ¡Me han roto el pelo! ¡Me han roto el pelo! El primer voz Aún queda alguien con vida Se viene voz Tío, la música es Jesucristo No te quedan fuerzas para atacar ¿Y esta mancha? ¡Eh! ¿Yo cuando ataco? Está encriptado para perder Madre, me mató Me tiene que salvar a alguien, ¿no? Está guapo el juego, sí, me está gustando mucho El juzbando, se ha levantado Ah, que es un chico Lo ha matado de un puto hip Qué grande Me voy contigo donde tú quieras Ram, se llama el peluchillo Me pide que me vaya, eh Vete, vete Chaval misterioso se ha sumado a la plantilla A la pandilla Dirégete hacia las superficies para escapar de la aldea ¿Habrá combates en el camino? Será la polla, eh Ah, mira, puedo moverme así también Puedo moverme con el teclado Si no tengo un ratón Oye, que juegazo, cabrón Eh, para acá ¿Qué duración tendrá el juego, tío? ¿Qué pasa, nene? ¿Cómo estás? Era como una familia ¿Tú te orillas? Uh, qué poco Qué recomendación, si ya lo tienes instalado Guapo Tenía que jugar a otro temprano La vieja igual, la vieja también da igual Aquí ya sabía en siena que tantas cosas te han hecho algo Pero es que el juego te machaca emocionalmente Cuántas muertes Como te machaca el juego, eh ¿Has reunido requisitos para desbloquear? Ah, madre de la guardiana Vámonos Quiero ver cómo es El farmeo Y si puedo ir a un sitio a farmear Y pasarme el, ¿sabes? Matar bichos y tal Espérate, ¿dónde debo ir? ¿Aquí? Ah, no, cojones, aquí abajo Soy gilipollas Aquí Al dos Al piso dos que no he ido todavía, ¿no? Ahora monstruos aquí Es súper satisfactorio Darle la vuelta a las cartas Me gusta Me gusta hablarlo todo Te estresa el ruidito En serio, dices Mola un montón Claro, todas las empalizadas rotas por la invasión El lore, eh Cómo te lo cuenta visualmente Narrativa visual No te queda otra opción Tienen toda la pinta de animu, eh Igual hay un anime de esto, eh ¿O estos se inspiran a algún anime? Igual no Igual me estoy calentando Finalmente son personajes que están... Ojo Ah, está en el tutorial Presentado por Square Enix Patrocinado por Square Enix Clave proporcionada por Square Enix Gracias, Square Enix No, esta no es la demo Es el juego completo Por aquí todo bien, nene ¿Qué tal tú? Primeras impresiones del juego, gente ¿Qué os ha parecido? El comienzo, el tutorial Prometedor, ¿no? Cuanto menos Ahí comienza su aventura Tras escapar de las tinieblas Es promo pero no pagada O sea, hay dos clases de promo, ¿vale? Están las promos pagadas Que son las que hago yo en directo Y luego están las promos de cuando me da una gay Que es simplemente subir un vídeo en YouTube ¿Vale? Pero aprovechado y lo juego en directo ¡Grande, Godby! Por eso subí a Kyoshi ¡Qué lindo! Hostia, qué grande este tablero Hola El mundo exterior Se derrumba todo, ¿no? Ya a la aldea Bye, bye Espíritu Espíritu Eres una niña pequeña Tienes 14 años No me jodas En marcha Me están dando unas ganas de jugar al Gordian Quest Que ni os lo creéis Sigue la pista el chaval Se ha ido para allá, ¿eh? Mira, está ahí ¿Esto qué es? ¡Ah! No se puede travesar las ganas movedizas Bueno, va ¿Qué es esto? Ni idea Una especie de ruinas Era un medio para cruzar el desierto Pero parece que una tormenta adriana lo ha arrasado Parece que la carga ha sido también arrasada Arrastrada Sorteo 30 pasos, ¿vale? A lo oeste hay un oasis Échale ganas hasta llegar Vale Dirígete hacia el oasis Que está al oeste de la aldea subterránea Imagino que habrá combates Y movidas No puedo explorar esto Y me da muchísimo toco ¿Qué es esto? Encontráis el oasis Tomáis algo con las dos manos Y reflejáis el oasis Habéis recuperado vida Tras hidratarte ya algo calmada Haces tu mirada hacia el cielo No se ven las estrellas El sol nunca se pone aquí En este mundo sin noche Las estrellas tan solos son leyendas ¿A dónde os dirigís? A por venganza ¿Venganza por qué? ¿Quién es él? Si no formaba parte de la aldea Una luz oscura La luz oscura ¿Quieres vengarte de los monstruos? ¿Quieres vivir en paz? ¿Qué haríais vosotros? ¿Os vengaríais de los monstruos? ¿O lo dejaríais atrás Y viviríais vuestra vida? Esto es un videojuego, ¿no? Aquí Y un poquito de sangre, ¿no? I want revenge on the monsters You whisper They robbed you of everything you loved There's no way That can go unpunished Follow me He says Then extends a hand to you You take it Vamos Al norte de Nodas Se encuentra Ciudad de Acero Puede encontrarse herramientas Con las que consuma la venganza Ciudad de Acero Vale, hay que ir a Ciudad de Acero Díganse en la Ciudad de Acero Que está al norte ¿Habrá combates aquí? ¡Coño! Antes lo digo Van saliendo enemigos random A medida que avanzas, ¿no? O sea, no hay casillas de enemigos Sino que te aparecen por ahí Un puto live de mierda Si me lo guanchoteo Venga, hombre Buen timing, la verdad ¿Y los cristalitos qué son? Ocho de experiencia de caca Uno de vida Uno de defensa Y encuentro un ítem Mierda Izquierda o derecha Voy a levantarme un poco Estirar las piernas Gente, izquierda o derecha Voy de conjunto Voy guapo ¿Con cuál escribes? Con la derecha Derecha, va Antidoto bien Porque posiciones ya tenía muchas Cura veneno Intoxicación del objetivo Vale Easy, bro El desmedio Habéis encontrado un tesoro Ungüento Recupera 20 de vida Ole Vale 300 de oro Vamos Vamos Ah ¿Puedo saltar por aquí? ¿Puedo saltar? Toma enemigo Me gusta que aparezcan enemigos ¿Sabes? Que no sea tan fácil Como avanzar y ya Ponme un desafío Coño ¿Qué es esto? Ah, con la R Vale Eso que he partido Ok Si tienes muchos objetos Puedes desplazarte Me ante N y M A ver Tengo 12 de ataque Y el 2 de defensa Le quitaría 9 Entonces ¿No? A ver No entiendo ¿Por qué le quito 11? Necesito Saber ¿Sabes? ¿Qué poco quitas? Mindundi Si quito yo más que tú Uno Tiene que haber algo Tío Algún factor Que se me está escapando Se suele decir Que los soldados Que no corren Vuelan Un ítem Eh Gente Voy a darle siempre A la derecha Lingote pequeño Se vende por 100 de oro Lo estoy marcando Voy a elegir siempre A la derecha Vale Puedo reducir el mapa Todo lo que pueda ¿No? Así Qué guapo ¿No? A ver cuánto Joder Es grande Joder 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 No es como muy grande esto Ah Igual no puedo avanzar ¿No? Por allí ¿Esto qué es? Ah Zona nueva Abre un boss En esta zona 20 minutillos Bien 20 minutillos Vale Tú vas a matar al lobo Le quito 9 Y tú matas al slime Dime que matas al slime 11 daño Está muerta Morder 6 de daño fijo Es posible Que las cartas Que hacen un daño fijo O sea En su Aquí Hagan ese daño Y ya Sin Modificador de defensa Ni nada ¿Sabes? Easy bro ¿Sube niveles jugando? No sube Autosaving Ah Un susto Como daño verdadero Exacto Battle time 4 y 4 son 8 Vale ¿Le matas tú? Sí ¿No? Bueno hijo Vale fácil por ahora ¿No? Un poquito de vida Pim pam Seguimos Los combates por ahora Sencillitos No ¿Y esto cómo lo revelo? Ay que talk Variante el daño Que no fijo Según la defensa A ver Se supone que el daño De ataque Varía Depende de la defensa Del enemigo Él tiene 2 de defensa Yo tengo 12 Imagino que a mis 12 años Le resto 2 Alguien va a subir de nivel aquí Un ítem Ah Quería el lingote Qué pena Tío Lingote pequeño Full derecha Vale Pues por aquí ¿No? Ciudad De acero La última carta Pero me queda esta Que no puedo verla Tío Qué rabia No poder verla Y por aquí No me queda nada más No Entrarse Más animada que tu aldea Sígueme Tío Esto es un JRPG Pero a través de cartas Pero literal Hostia Cuanta peña ¿No? ¿Qué está pasando? Uff ¿Y esto qué es? ¿El barco de arena? Vale Ya está Un niño ¿Qué? ¿Una pueblerina? ¿Una pueblerina? No puedo creer que seas real Dice Este vecino Ok ¿Y este tranvía? Armería Posada Sala de juegos Asamblea de acero Pajarería Tienda Hostia Hay un montón de cosas A ver la posada No entrar No entrar en edificios Desconocidos ¿Y aquí? Vale Pero puedo ver los NPCs ¿No? Eres preciosa Señorita Ya me está acosando Me ha dado una cosa Me ha dado una cosa ¿Devuelves el ornamento? ¿Me ha robado? Me ha dado supuestamente Un objeto Pero no me ha dado nada ¿No? Hasta luego Lucian Tío No puedo entrar A ninguna tienda ¿No? Tengo que ir con él Una vieja Un cuchillo en la mano Quería que pagara por ellos ¿Esto es solo Maricorriente? Vale Vamos con él Te introduce a un edificio Muy ostentoso Ahí ¿No? En la asamblea de hierro Esa Suena muy Juego de Tronos Asamblea de acero Ostias ¿Quién es esta gente? La traje Dice el favor Envergándose Retiraos Esos ancianos Son los miembros De la institución Del senado Gobiernan la ciudad Parece que te necesitan Paralgo especial Habla con ellos Y si no quiero Habitante del subsuelo Subyugar a los monstruos Y terroristas Necesitan ese poder Quieren mi poder De subyugar a los monstruos La situación De la ciudad Viven por gracia De un poderoso Con un llamado Bestia divina De acero Hay que ir a matarla Esa deidad Ha comenzado De forma violenta Se viene voz Los monstruos De los alrededores Han comenzado A cometer atrocidades Por esa razón Tal vez fue atacado A tu aldeo Ya está ¿No? Utiliza tu poder Para subyugar a los monstruos Y apacigua a la bestia Divina A cero ¿Y qué me das a cambio? ¿Quieres aceptar La petición del senado? Hombre, obvio ¿Y si la rechazas? ¿Qué pasa? No tienes ninguna razón Para rechazarla Si los malos son ellos Podría ser un plot twist Bastante guapo ¿Eh? Colaboraré con vosotros Y me ayuda a cumplir Mi venganza Ole No tienes ni idea De ese poder para eso ayudar A propósito de usar esa habilidad La linda dice Que necesitas ciertas herramientas Con ropa nueva y armas Y también ¿Qué es eso? Portacartas Baraja de cartas Con las que los habitantes En su suelo Manipulan a los monstruos Hostia Que me convierto En Sakura Carcaptor Hey Qué guapita, ¿no? Parece que está preparada En ese momento Trae un monstruo Encerrado en una jaula de acero Ah, un minuto Un minuto Que los pueda capturar Súgeras tu arma Los voy a poder capturar Eh Hostia, me ha dado Escúchame Que no estoy curado ¿Qué pasa? Vale, mátalo Incluso ataque Si sacas un 4 a más Qué guapo Las animaciones Este es el estado Ataca hacia abajo En este estado El valor del ataque disminuye Las alteraciones Se recuperan Al final del turno O cuando termine el combate No se puede sufrir Más una alteración a la vez Cada nueva alteración Sobre girar la precedente Puedes comprobar El estado de alteración Con la tecla E Vale Hay dos tipos de dados Dados de 6 caras Y dos de 10 caras Los dados que se usan Se determinan Según las técnicas Dados de 6 caras Cuando usas una técnica Del tipo que añade daño Ah, el dado de 6 Es cuando Vale, técnicas de daño Y el dado de 10 Cuando hay que decidir Si una técnica tuvo éxito O fallo Vale, si te mato ¿Qué? ¿Por qué le he quitado tan poco? Me están complicando El combate a dreve Fácil, ¿no? Entonces Lo voy a capturar Captura al monstruo Esto es tan Pokémon Deberías ser capaz De invocar y utilizar Los monstruos Levanta esa carta Donde está sellado El monstruo Una estrella Lobo, morder Inflict daño 7 Puedes capturar Los monstruos Y utilizarlos 100 de oro Vale No me deja poner Los japoneses Tengo que salir del juego Nivel 4 Un punto de vida Un punto de velocidad Tío, los cristalitos ¿Esos qué son? Sella un monstruo Derrotado de una carta Para utilizarla Como carta de monstruo Durante los combates Podrás adquirir Cartas de monstruos Según la probabilidad De ganar un combate También hay algunos monstruos Que podrás adquirir En tiendas exclusivas Y vocaciones Los senadores Indican que vayas A las minas Del noroeste De ciudad Vale Te entrega El dinero necesario Para tu viaje Puedes intercambiarlo Por objetos Y servicios No escociente El valor del dinero No escociente No escociente No es mucho 300 de mierda Algo Bueno Dos personas Deberán exorcizar Y controlar La fuerza De la bestia divina Adivina de acero El joven y tú Decidís dirigirnos A casa de esa bestia Besia bestia divina de acero En minas A noroeste Ciudad Acero Pues quiero hacer eso En verdad Lobo Venga Voy a hacer unas compras Vale Ok Yo nunca había hecho compras Pero como no tienes Nada mejor que hacer He echado un vistazo a las tiendas Entra en las tiendas Joder En las urbas Encontrarás varios establecimientos Que te sirven de apoyo En tu aventura ¿Quieres saber Qué tipo de establecimientos hay? No Ya lo veo aquí No te preocupes Prueba recorrer Estos establecimientos Ok Pajarería Eso va a ser A ver Bueno Posada El primero de todos Uf la guay Fue madre No te cobraré nada Descansar En la posada Como en todos los JRPG Descansas y recuperas vida Ok Me pira Sala de juegos Esto es para apostar Jugamos a un juego de cartas Reglas básicas Uy Dios mío Juego de cartas Vamos a aprender Las reglas básicas Jugando de verdad El juego de cartas Uf Me da un poquito de pereza Esto Datos Vale Se trata de un juego De naipes En el que ganas Si consigues más puntos Que los otros jugadores Para conseguir puntos Tienes que formar Conjuntos Combinando cartas Con el mismo número O cartas Con los números En secuencia O sea Escaleras O pares O triples Intenta formar Enseguida Conjuntos Al comienzo de la partida Cada jugador Recibe una carta En su mano En su mano Turno de Jerry Cada jugador Juego por turnos Tú tienes El primer turno Bueno Tengo una pareja ¿No? ¿Dos con el mismo número? Esta Este conjunto Vale cuatro puntos Si quieres crear un conjunto Con las cartas seleccionadas Supongo ¿No? No tengo otra cosa Cuando formas un conjunto La suma total de números Escritos en cada naipa Se suman tus puntos Solo puedes dejar Una carta sobrante En tu mano ¿Vale? Con esto acaba tu turno Y pasamos un... Vale Esto es una especie de póker No se puede Un conjunto ¿Cómo que no? Una escalera Tres y cuatro ¿No? Tengo que dejar Una carta en mi mano Y tirar el resto de cartas ¿No? ¿Cómo que? ¿No se podía hacer Una escalera? ¿No lo dijo el tipo antes? Luego vuelvo a tocarte a ti Pero antes voy a explicarte Cómo funciona la pantalla de juego Pero y el dos Pero tiene que empezar Desde el A O sea Desde el... Desde el... ¿Cómo se le dice a esto? Esta es tu carta de jugador Aquí también se muestran Los puntos que has obtenido Los conjuntos que has formado Se encuentran en este espacio Puedes tener un máximo de tres As Eso Aquí está la mano Que tienes ahora Zona común Las cartas que se encuentran aquí Pueden ser utilizadas Por cualquiera en el momento Ahora puedo utilizar yo Doble As ¿No? Quedan diez cartas restantes Vale Turno de Yeri Me da dos cartas Uh Hasta tres cartas Vale Puedo hacer esto Esto y esto ¿No? ¿Esto vale tres nada más? ¿Qué pocho? ¿Qué poco vale el As? Me está ganando ¿No? También puedes formar conjuntos Con combinaciones de tres cartas Cuyos números sean consecutivos Sin embargo Solo puedes formar un conjunto Por turno ¿Vale? En tal caso Puedes formar un conjunto Un conjunto de dos cartas De tres y tres O un conjunto de tres cartas Dos, tres y cuatro Ah O sea Dos, tres y cuatro ¿No? El As es el uno Vale Pero en otros juegos Vale más el As En póker por ejemplo El As vale mucho más Es la que más vale ¿No? Vamos a repasar Lo que hemos visto Este padre Que sí Tranquilo Ya me sé el juego Ya entendi As dos y tres As dos y tres ¿No? Ah no Dos, tres y cuatro Tío me está pegando Una paliza Este hijo puta No hay más cartas ¿No? Cuando abres el menú Pulsando el escape Puedes ver el libro De reglas Al salir Vale Tranquila Esto es un juego Opcional Esto es un minijuego Opcional Solo puedo tener Hasta tres conjuntos Y es el conjunto Que será desechado Pues el de menos valor ¿No? Este No Era el Era el De los tres Ases Ah pero le gané Igual ¿Y qué gano? No he ganado Nada Ah ¿Quieres jugar Un juego de cartas? No Está guapo Y tal Un poquito lento Pero está guapo Armería Te pega la hebra Te explica Vale ¿Qué tienes para mí? ¿Me puedo comprar Armas y cosas? Uh Vale ¿Pero qué arma Uso yo tío? Equipado No tengo nada ¿No? Doble hoja de acero Más siete de ataque ¿Me compro esto? Esta es la que más daño da ¿Eh? Hombre Me puedo comprar La espada de mercenario Y una armadura de hierro También ¿No? La doble hoja Full mono Yo creo que me rentaría Espada de mercenario Y armadura de hierro ¿Eh? Voy a seguir Mis propias decisiones ¿Vale? Como en el LOL Cantidad de oposición Uno ¿Cómo que uno? ¿Ya la tengo equipada? Equipo actual A ver Ah, tengo un puto peto De mierda ¿Y por qué me pone Que tengo uno ya? Dice que tengo uno A ver Marchate A ver Aquí ponen personas Con cartas de armas De armadura Se desplegarán Por venir a sus efectos Elige equipos De formación A la pantalla del menú Para comprobar Que el equipamiento Se ha hecho correctamente Vale ¿Dónde era eso? Equipo A ver Tú ¿Cómo? ¿Y la espada? ¿Será que la espada Es para el otro tipo? Pues me han jodido Tío Ay, que susto ¿Qué pasa? No Luego voy a buscar El que va Ah, mira Si lo pone aquí abajo Mira A ella no le vale La espada no le vale Y el peto tampoco Ah Huevón Claro Lo pone aquí abajo Tío Pues ya no puedo comprar esto Me acaban de joder Me acaban de joder A ver Equipo Equipo No quiero venderla ahora ¿Sabes? Ya la he comprado Igual le sirve al otro Objetos Ah, mira El lingote Espérate Vender Ole Resucitador Vale mucha pasta El resucitador Y no me va a dar Tampoco Bueno, sí A la mierda esto Atentos a la jugada Atentos a la jugada Es que es muy lento todo Este juego Me falta dinero Un cuento Madre mía El min maxing Chaval Madre mía El min maxing Es que es muy lento Las animaciones Muy lentas Comprar y equipar Ya estaría Venga, adiós Déjame Tienda Esto es para comprar Pociones y chorradas Otra guipo Una sombrilla Mujer enigmática Vale ¿Qué pasa, Gak? ¿Cómo estás? ¿Y esto, tío? Daxos a las minas No pueden pasar Personas ajenas a ellas Eh, pero sí que puedo pasar Si tengo permiso Bajarería Ah, tengo que ver Las tiendas Esto es para comprar Monstruos Esto es para comprar Monstruos, ¿no? Y se corriendo al golpe Los monstruos son la mercancía Te los observo atentamente Y veas a los monstruos Encadenados Pobrecitos Puedes ganarte con ellos Ponerlos a trabajar Coserlos o lo que te apetezca No necesitas ningún monstruo Te entran a usted Y sales a toda prisa De la tienda, pero Si te ocurre que podrías Comprar algún monstruo Para manipularlo Con el poder De los habitantes En su suelo No me queda dinero Me lo he gastado todo Porque soy gilipollas ¿Qué te parece? Vale, ya estaría, ¿no? Ah, bueno, me falta esto ¿Dónde está el game? En Steam Qué waifu más bonita, ¿no? Hermanos, son muy lindas Las chicas Te enfermas No puedo comprar nada ¿Qué es eso? ¿Quieres dinero? Quiero dinero Me han dado 20 Bueno Me han dado una piedra, coña Reanimador No sé cuánto Antiechizo Revitalizador Resucitador Bomba Hostia El resucitador Van a 800 Billete de la suerte Cuando ganas el combate La probabilidad de descubrir Un tesoro es 70% Eh, ya vi todas las tiendas, ¿no? Sí Ahí está Habrá ido al baño ¿Habrá ido al baño acaso? Vale Ahora puedes ir a la casa La bestia divina Vamos a la bestia divina, tú La casa La bestia divina De ser las minas Al noroeste Vale Vale, pero espérate Le equipo la espada Del tonto este, ¿no? Un momento Equipo Pa' ti Mira lo que tengo Toma Ah, y el peto también Momento, momento, momento Joder Aunque, espérate Igual Armadura de hierro Ya la tiene, tío Ah, no Si no la compré Vámonos Que guapo, tío Salí al mapa Vámonos Vámonos Vale, aquí Quiero hacerme esta misión, ¿eh? Puedo usar al monstruo Las cartas de monstruo Se pueden usar como técnicas Durante los combates Cada personaje puede tener Hasta cinco tipos de técnicas A ver, técnicas Y elige cartas de monstruo Que quieras usar Durante los combates ¿Quieres volver a colocar Cartas de monstruo? Vale Supongo, ¿no? Equípatela o algo Ah, ya la tiene equipada Ya está ¿Puedes dejar escapar al monstruo? Te pregunto el joven Dejarlo escapar Ni hablar Claro, no lo sabe Vale, sí Mucho texto, venga No sé si se pueden fusionar Los monstruos O sea Bridearlos, ¿no? ¿Vamos a probarlo? ¿Qué es esto? Ah, lo que me preguntaba yo Ante Las gemas Estas piedras precisas Son gemas Ciertas técnicas Consumen gemas Cuando actuáis Se añade una gema Se pueden acumular Hasta diez El número de este icono Indica cuántas gemas Consume la técnica Si no hay suficientes gemas No se podrá utilizar Mandar un logro Poder de monstruo Vale, vale, vale Pero así pegó mucho más Que el propio lobo, tío Babosa Pegó más que el lobo ¿Qué ha pasado? ¿Para qué quiere utilizarlo? Así pegó yo más De hecho, guanchoteo Mira Siete Y ocho Quince Le he quitado justo El daño que hago, ¿eh? Y tú igual, ¿no? Eh, eh, pelotudo Seis Y nueve Quince Facilito Oye, va a subir de nivel El jugando Mira, me ha dado El monstruo Avispa Pero espérate Me lo ha dado De una estrella Y de dos A ver Eh, técnicas Eh, ¿y la de cuatro estrellas? ¿Y la de otra? ¿La de dos estrellas ¿Dónde está? ¿Por qué no se la equipa? Ah, ya la tiene equipada Soy gilipollas Era la de la... Ah, la de la izquierda Claro, claro, claro La de la izquierda Era de dos estrellas Y yo he elegido La de uno ¡Qué sad! Estoy triste Estoy triste, coño Ah, pues entonces está guapo Eso que puedas conseguir Los monstruos de varias estrellas Eso mueve un montón Vamos a probarlo Influye daño de ataque Más tres O sea, haces quince más tres La avispa es Jesucristo Mucho mejor que el lobo Las minas Pero hay que explorar todo, eh Me da toque Tengo que explorarlo todo Lo siento Si junto a muchos igual Los puedo subir Podría ser En plan Un juego de móvil, ¿no? Vamos a guancho Tío, me gustaría Que las animaciones Fuesen más rápido O sea, si el juego Estuviese un poquito Más acelerado Sería perfecto, tío Y eso es crítico Eso no lo había visto Hasta ahora ¡Qué guay! Experiencia y hora Vale ¿Me sube nadie a nivel? No ¿Es para chilear? Totalmente ¡300G! Vale, para allí no puedo ir A las minas A partir de aquí encontrarás Una mazmorra muy peligrosa Intenta subir antes A tus personajes a nivel 3 o más Y compra equipo Venga, para adelante Cállate Entrarse ¿No parece que te exigas Un máximo de concentración? No El juego no te exige concentración O sea Es un juego muy chill Por lo que estoy viendo Vale Comparte Suscríbete Ah, está suscrito ¿Qué es esto? Y me ataca primero Él Muertos a caballo Eh Mierda Le dejo a uno, tío Avifa 15 15 El objetivo es recuperar 8 de vida Si sacas un 4 o más Infliges daño A todos los enemigos Joder ¡Qué suerte! El centauro Ese era durísimo Vale ¿Yo cómo me curo ahora, tío? Toma, level 4 Uno de vida Uno de velocidad Eh Objeto Hostia Que ahora me ofrecen 3 El del centro Infliges daño del tipo luz De ataque más 5 ¿Puedo volver al poblado? Sí A ver Bueno, supongo que puedo ir Luego saltar al poblado Y tal A ver ¿Quién se va aquí para eso? Ahí está Hay que probar eso El mínimo le tiene que dar A mitad de esos 300 Cuando got big De 100 subs Lo hago big Y mod De hecho A todas las personas Que regalen 100 subs Y la hago big Bimot Pabila No ocurre nada No ocurre nada Vale Centauro de la luz Quiero probar esto Se os queda mirando en calma Y que hago ¿Me defiendo? ¿Me defiendo? Contemplar Como le derroto O sea ¿Qué hago? Bola de pelo Aumento No quiero matar No quiero matarle Por si es algo especial Tranquilo Tranquilo got big Coño Le maté Le maté Ha sido un combate maravilloso Un puntito a todo Que rico chaval Doncella onírica Añade 5 en la cantidad De recuperación de vida Con utensilios O técnicas Utilizadas Los rasgos Son las técnicas Que tienen un efecto Permanente Durante el combate Los efectos De los rasgos Se activarán automáticamente Sin tener que establecerlos O sea Ya se cura 5 más De cualquier fuente Derecha El objetivo Recupera 9 de vida Uuuh Chaval Carta de curarse Rasgos Vale ¿Quieres consultar rasgos? No Eh Técnicas ¿No? Se la voy a poner a él Encima de dos estrellas Por eso los monstruos No solo atacan Claro Igual por eso atacaba Porque o sea Él no ataca Él cura Sin más ¿Y puedo utilizarlo? Ah 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 Al subir El nivel Te curas Entero Hostia La mina es grande ¿Qué es eso? Una vagoneta La mina es super grande Tío Eh La tortuga de antes ¿No? Rayo de luz Le quito a 15 Ciertos ataques Ciertos ataques tienen un atributo Existen 6 tipos de atributos Fuego, agua, electro, viento, luz y sombra Un atributo de debilidad aumenta los daños Y en caso de resistencia del atributo los daños disminuyen Vale Averigua las debilidades de los enemigos para encontrar las técnicas y atributos efectivas ¿Y cómo lo averiguo? Avispa Está rota la avispa Nada, voy muy fuerte ¿Qué es esta vagoneta? ¿Qué es esto? ¿Qué te explica? Una vagoneta Caminar es un fastidio Vamos a subirnos Ah Subas la vagoneta y te desplazo a tu Vale Subir la vagoneta Aún no Ah, puedes ir rápido, ¿no? De hecho hay que ir por aquí Oh El escenario es gigante Madre, el escenario es enorme Todos los compañeros recuperan 10 de vida Conjunto de pociones Qué guapo Dale, súbete Que vas a amar, clavo, petón ¿Qué es esto? Ah, que hay más niveles De la mina Minas Primero sótano Qué calentada Oye, voy a explorar Me dejé un montón de caminos Un huevo de caminos Vale, puedo matarle a este Tiene mucha defensa, en verdad Ocho Tuve que haber matado aquí al slime Y con este tío Aquí La avispa Y me cargaba a los dos Sin recibir daño Cagada, ¿no? Bueno Toma crítico Qué guapa la animación del crítico Lo bueno es que en cualquier momento Puedo ir ya a lo ya recorrido Y saltar, ¿sabes? Qué pasa, Kina ¿Cómo estás? Tiene algo que ver con mierda Lo parece por los personajes No, pero no Qué va Objetito La derecha siempre No, centro Bola de pelo nivel 1 Ya tienes cartas de alto rango Luego se destruirá la carta que has conseguido Oh Pues vale No sirve lo de combinarlas Tío, qué pena, ¿eh? Habría sido una mecánica muy chula Qué pena Que he desaprovechado eso Arillo protector Qué bueno Dos de defensa A ver Equipo Pa' ti Dos puntitos más a la defensa Sí, señor Habría sido muy buena idea Poder combinar los ítems Tío O sea, combinar los monstruos En plan Combinar cinco estrellas de nivel uno Para crear uno de nivel dos ¿Sabes? Este es tocho, ¿eh? Este es tocho, cabrón Vale Si le hago tipo luz A un tío que ya es tipo luz Lo dejas a uno Qué pena Toma Toma Ha fallado Ha fallado 43 de experiencia Madre mía Otra vagoneta aquí Joder, es muy grande la mina, tío Pero me la voy a explorar entera Yo lo siento mucho, pero Me dejé una casilla ahí Me cago en mis muertos Esto vuelve al principio Ah, aquí ya fui No veo Qué guapo, ¿eh? No puedo ir para abajo No puedo ir Ah, pues tengo que recorrerme todo otra vez Caminando, tío Hasta aquí abajo Bueno Voy más o menos rápido, ¿eh? Otro lancero de luz Súper rápido, tío, ¿eh? Bótete Vaya doge, ¿no? Corte Catorce ¿Y tú? One shot Once Está roto el lancero este, ¿eh? Objetito Ah, de nivel uno Qué mierda Ah Pocho No sé cómo conseguirán los monstruos de más rango, tío Vale Primer sótano ¿Cuántos sótanos hay, loco? ¿Cuántos sótanos habrá? Ah, salí muchísimos enemigos No puedo tirarme un repelente o algo así ¿Qué es eso? Va crítico Ya podría haber tocado un crítico con el boss Ya aparece el Isaac, ¿no? Estamos en minas uno ¿Me he quitado uno? Nada más Tengo que tomar la FIFA Aprenda a jugar Toma, dice Toma, dice ¿Cuánto? Sube de nivel Dos puntos a la vida Uno al ataque Y uno a la defensa Qué rico Cuando te suben todos los atributos Qué delicia, chaval Tortuga de hierro Vale A ver, puedo huir del combate Si se vuelve muy pesada la cosa Le puedo matar Tengo 16 de ataque Vamos Avispita Te guanchoteas Toma, 18 Nah, estoy fuerte Por ahí no puedo ir Porque no hay vagoneta Por ahí tampoco Nice Ataque del objetivo Aumenta en 5 Durante 3 turnos Eso es un montón De daño Vale Voy a probar la huida Voy a probar a huir A ver La probabilidad de que puedas huir De este combate es alta ¿Qué vas a hacer? A ver Tendrás heito si sacas dos o más Con dos dados Joder Es imposible no sacar un dos Con dos dados Es literalmente imposible Logro es bloqueado Buena escapista Vale Vagoneta 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 también Madre mía Es que Y apenas es el primer sótano No sé cuántos Cuántos sótanos hay Pero Chile ¿Sabes? 60 euros Se quedan dos bebidas Tío Eh remátalo Me gana en velocidad Mis dos personajes 60 euros Buen daño Pero bueno Esos dos yeos ¿Qué pasa Kete? ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Un objetito? El centro El centro no falla Pues sí que ha fallado Sí que ha fallado Eliminar Ah Esto es directamente Una casilla de combate Que pasa A mí sí ¿Eso es un combate Élite? Hostias Espérate Vale Rayo de luz aquí Bien Uno menos Directamente Ha solado De élite No tienen nada De élite Vamos Vamos Bueno Sí que son como élites Tienen más vida Y la carta Mucho más guapa ¿Sí? Siete ¿Y esa hostia? Júrate Falla Qué hijo de perra No quita mucho Vale Cúrate otra vez Toma y crítico Además Curación crítica Chaval Defensa Quiero curarla A ella Fallas Muertos Cúrala a ella Crítico Júrate más Júrate con los críticos Chaval Quiero curarle a él También Pégale Ha pesado Ha fallado Bien Ahora te curas tú Te pones a tope Crítico Júrate con los críticos Tres críticos seguidos Un poquito de suerte No sé qué es Salgo del combate Con toda la vida Siguiente experiencia No hacía falta subir Curarme Ya me he curado Subiendo a nivel Izquierda Literalmente El que ya tengo Nunca cojo a la izquierda Siempre cojo centro Habría sido un monstruo nuevo Qué rabia Vale Centauro ¿Qué es esto? No, para el caso Lo sale de un artilismo Tirado en el suelo ¿No sirve para manejar algo? Dale Vale 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 Primer por aquí Todos si me estás aportando base de fuerza bruta con la colaboración de todos El niño El niño Quiero ser un niño Cuando te reminiscas de tu ciudad Suena como que todos estés una gran familia Él comenta No eres Por eso tengo que vengarme Un poco ¿Te acuerdas que eres el único que hablas? Y te pones al niño Para decirte sobre su propio camino Pero el niño Simplemente te despega No veo el punto Él dice Un poco Tristemente Vale Que es un triste No tiene nada que compartir Eres un triste Vale Vuelve aquí Por aquí ya ha venido No sé si estoy bien activando la palanca ahora Igual tenía que No activarla Para que la pagoleta me dejase en un sitio Que tenía que explorar primero ¿Ves? ¿Ves? Te voy a desactivarla Para poder ver que hay allí Encontré la palanca, tío Un rayo de lujo a este mongolo ¡Critico de verdad! Joder, con los críticos ¿Qué pasa con los críticos? Pues solo me salen críticos Sí, dale Es que activándola seguramente por arriba Se va a la zona buena Para ir al siguiente nivel, ¿sabes? Yo quiero explorar todo primero Porque hay objetillos y cosas, tío Aquí sí merece la pena Explorar Y no en el Steel Rising Bueno, a ver si es por aquí Igual el camino correcto es este, ¿sabes? Igual el camino correcto es este Y no el otro Y tendré que volver Activar la palanca Me cago en la puta Voy a Voy a huir Esto está a los cojones Seis o más ¡No! Vale En serio, tío Toma Le puedo matar a hostias Vale, ya lo averiguaremos Da igual Hay que recorrer los dos caminos igualmente Orquito Qué lindo, qué lindo Qué lindo, ¿no? Qué cuqui Igual no, mira Tesoro y ya está Igual es un brazalete o algo así Crítico Crítico Y le dejo a dos de vida ¿Fallas? ¿Fallas? Jódete, cabrón Codbic, el VIP te lo doy yo Tan solo tienes que regalar 90 subs más Te lo doy yo Uno de ataque y uno de vida Nice Voluntad de vivir Recuperas cuatro de vida cuando termina el combate Uh, eso es muy bueno, tío Ah, bien Mira, está en el camino secundario Lincote mediano 500 de oro Vámonos Nada, de locos Hombre, son 90 pues ya tienes 10, ¿no? No veo Dale ¿Cómo juega el juego? ¿Cómo? ¿Cómo este juego influye En el toque de la gente, eh? Yo tengo que explorarlo todo, tío Necesito ver qué hay debajo de cada carta ¿Cómo juega con el toque de la gente, macho? ¿Puedo matarle? No le mato, tío Le he dejado uno En serio, loco Maño fijo de 6 Tiene una avispa aquí, anda Corte aquí Por eso se me escucha bien desde aquí Tengo el micro un poquito más lejos Derecha Lobo de nivel... Soy un puto desgraciado, tío Y se sustituye de una vez Ah, qué guay Se sustituye de una, eh ¿Se escucha bien? Bien, joder Las cartas de monstruos tienen un rank máximo de 5 estrellas Puedes llevar solo una carta del tipo monstruo Vale Ay, ¿qué ponía debajo? Perdón Mierda Lo he saltado todo sin querer He saltado todo eso sin querer, tío Y no sé qué ponía Bueno, de todas formas Parece que la única forma de evolucionar las cartas Es consiguiendo una de mayor rango Ya está No puedes evolucionarlas tú, ¿sabes? Vale, pues mira, ahora por aquí Segundo sótano, hermano Dime que no son 5 sótanos Por favor, te lo pido Dime que no son 5 sótanos Pues me pego un tiro en la boca, eh Eh, aquí hay algo, eh Vale, es aquí Míralo La bestia divina Primal Tiene un equipo de traducción de un moit Que es un moit Ah, un moit bastante, vale Ha perdido el juicio Es culpa de los humanos Dice la bestia ¿Qué? Se lanza el ataque ¿Qué es culpa de los humanos? Qué guapo el escenario, yo Carta de evento En este combate se usan eventos en cada turno Obtienes 2 gemas Va a jugar Terraria Hombre, igual en el canal secundario Tengo pendiente todavía cada mini, eh Quizá para el canal secundario es una buena serie De vez en cuando pueden surgir eventos durante los combates Los efectos del evento se pueden comprobar con la tecla Yo tengo el praje en que vos me suscribo, Facu Haces alturas y me preguntas cómo te suscribes Avila ¡Viva, va, va! ¡Avispa! El Game Master tira los datos y calcula el daño Relájate ¡Me cago en la... Yo no quiero 2 gemas Claro, si curó con ella He curado 15 y no 10 Porque he curado con ella Que tiene el trite de más 5 curaciones Dos daños a veces en mayor Dios, qué hostia me ha metido Defensa más 3 para todos los compañeros ¡Vamos! Sube la polla, loco ¿Cómo me quito el... ¿Cómo me quito el ataque, tío? Lo de reducir el ataque ¿Cómo me lo quito? Es la polla el juego, eh, Jaturo Que está guapísimo, tío Eh, bola de pelo Una de 9 Bien A tope, estamos a tope Dos... Daño dos veces mayor Todos los ataques de los compañeros de los enemigos Aciertan al subjetivo No puedo fallar Ah, es verdad Los estados alterados duran un turno Más o menos, ¿no? Avispa Se para lanzar ataque potente Recibe medio daño con soft por ataque hasta el próximo turno Refuerza la protección Vale, va a pegar un super ataque El tío, ¿no? Al elegir defensa Puede reducir la mitad del daño que recibe hasta la siguiente acción Dependiendo del enemigo Antes de azotar un ataque potente Ese enemigo ejecutará una acción de preparación Saca partido de defensa para prepararse contra un ataque Vale, pues vamos a hacerlo, ¿no? Madre mía, chaval Qué hostia me ha dado Vale, le puedo matar ya, ¿no? Un centauro y te vas al carajo La bestia divina de acero Se ha quedado en silencio Yeri sube nivel Gan uno de vida y uno de ataque Y juzgando no sube nivel Si no me defendí Igual me hacía one shot No, creo que no me hacía Bueno, sí ¿La atrapo? ¿Y qué hace? La sellas en una cara Tu respiración sigue acelerada De modo que decidí volver a la ciudad ¿Quieres salir y mirarse? Si, quiero salir, coño Ya las probé todo Voy a la asamblea de acero Para informar a los miembros, vale Con el salto podrás moverte un tirón Sobre el campo extenso Cuando quieras saltar Elige donde quieres desplazarte Con las teclas de flecha Y pulsa tecla de enter No puedo explorar nada, ¿sabes? Bueno, aquí Pero esto no puedo, tío Pero la carta esa es un objeto clave, ¿no? No es un monstruo A ver No creo que sea un objeto clave Perdón, un monstruo No, no es un monstruo Ah, sí Sí que es, sí Míralo Castigador metálico Infliges daño según número de Número de tres dados A todos los enemigos Y baja tu ataque en tres Hostia, está roto O sea, tiro un tiro tres dados Y lo que salga Que puede ser de hasta un 18 Se lo hago a todos los enemigos Y además le bajo el ataque a tres turnos Está roto, cabrón Cambiaba algo en las minas Nah No dudo Eso es por si te has dejado algo Y quieres explorar Los senadores esperan tu retorno En la sala de estil Cuando les digas que has derrotado La primal They demandan Que les den la carta ¿Por qué? Pregues Algo te llama la espina No gustando su tono We're declaring war On the neighboring town They tell you Queríamos servir en su fuerza A esa respuesta tú Nos la entregaré Nos la entregaré Es mía Me la he ganado yo Prefieres no dársela Que oscura Arrebátale la carta Hostia Me ha traicionado Que quita la carta Que hijo de la gran puta Recupera la carta La bestia divina Acero del chaval misterioso Devuélmela ¿Qué haces? Dice un senador Dice mi esa carta Este instante Apresenta al chaval Y luego La utiliza contra los tres Ah no, contra uno Es mi venganza Es mi venganza Es mi venganza Escupe y lanza una mirada Desacienda a los senadores Que os debo vosotros Si me habéis tratado como ganado Quiere vengarse El trato miserable Que le han dispensado A los senadores Hace el momento Decide matar A los senadores Y se pira Y se la pela Vea ese lugar De estar El chaval misterioso Vale ¿Y dónde está? Aquí Dice el joven Dice el joven Dice el joven Dice el joven Él explica Que el primal Solo se convirtió Enraged Después de que Los senadores Atentaron Claim Su poder Él también Dice Que Es el joven Los monstruos A tu aldea Hijos de puta Para obtener Los monstruos De los monstruos Lleguen con la verdad Se encuentran A la perdón De las palabras ¿Qué le ha hecho? Ah, se le ha cogido De la mano Huye de la ciudad Salirse Que guapo, ¿no? Pero ahora ¿Qué hago? Si Rolamos un barco De arena Y huyamos Ah, sí, claro Hay barcos abajo Pueden navegar Las dunas Ahora poder Otra vez Claro Mira Vale, coño Quédatelo, coño Ole Tropiezas Madre mía Que todo arrepé Te ayuda en lugar Dejarte atrás Pues atacan Los guardianes Se viene Bestia divina Se viene Bestia divina De acero One shot A todos estos Pelotudos Por si acaso Un ataque Bestia divina Bestia divina Ah, necesitas Cinco gemas Espérate Que me he calentado Pues cárgate a uno Nah, esos son súper débiles Son súper débiles Un pliegue daño Dos veces Me he quitado cuatro Defiéndete Bestia divina Bestia divina Bestia divina Más que el daño Aunque el daño Está bueno Para cuando hay Muchos enemigos Lo mejor Es bajarles el daño 112 de diferencia Y es por tres turnos Sí Uno de vida Uno de velocidad Vale Le baja el ataque Tres turnos Es la polla Eso Destruye el barco de arena Destruye el barco de arena Invocáis a la bestia de Asir Y destruís los barcos de arena Next Nos vamos Están destrozados Nos tiramos de aquí Y ahora puedo atravesar Las dunas de arena No No podrán seguirnos Por las arenas Movedizas No podrán seguirnos La pista Escapedos por allí Ahora puedo atravesar esto Atravesar las arenas Para huir Pero ¿Qué hay aquí? Cofrecito Todos los compañeros Recuperan días de vida Pensé que sería más importante Algo mejor Coño Me he dejado Por aquí atrás Cuidado No voy a dejarme nada Voy a explorar este mapa Y lo voy a dejar ¿Vale? Sois unos dos A ver ¿Qué vais a hacer contra mí? A ver Pregunta 8, 5 y 4 Son 9 8 y 7 Son 8 y 9 2, 17 Bestia divina No Me caliento Te puedo meter una cuchillada Como entre los espectadores De Heria Me sale Abuela Vengadora ¿En serio? ¿Está por aquí Abuela Vengadora? Cofrecito Bien Divino Cuando ganas el combate Descubres un tesoro Sin falta Eh No está mal eso Grande Abuela Vengadora Coño Vigila ¿Cuánto retos más estarás? No creo que mucho más Igual me termino este mapa Y Ya veo Vale Estamos perfectos ¿No? Ah Me la devuelve Claro Tío El objetivo siguiente es Aunque está en la tierra media Habéis cumplido vuestra venganza No tenías otro poquito que seguir Crédito se acaba el juego ¿No hay nadie que quieras hacer? Ahora se besan Pero Que flipas Ya tuve suficiente Conseguir vivo Lo que quieres hacer es Seguir con la venganza Si le doy el cielo estrellado Igual acaba el juego ¿No? ¿Te imaginas? Ahí se dice Ya está He cumplido mi venganza Y salen los créditos Y se acaba el juego Gente Que tiene 14 años Por favor Venganza Quieres seguir luchando Lo que quieres hacer es Ah Que no me dejas elegir otra cosa Tiene 14 años Tal como soñada Las de 12 son Codbik Date una ducha a agua fría Encuentras el cielo estrellado En este mundo sin noche Que lindo ¿No? Será un placer ir contigo Al Ghul Raza Al Ghul Lo que has bloqueado Mundo exterior ¿No lo hemos pasado? Esto es el primer capítulo Supongo ¿No? Me puedo sufrir después de la prueba gratis Posiblemente Facu Bueno Tienes que activar la prueba gratis Bueno ¿Qué prueba gratis coño? Si tú tienes el Prime Ah bueno Puede ser Igual es el periodo de prueba gratis Y luego el Prime No sé cómo va la vaina Facu no está suscrito Tengo una semana gratis de Prime Bueno Puede que sea la semana Y luego después de la semana Ya puedes suscribirte a un canal Puede ser Pero digo ¿Tú lo has pagado? ¿Has pagado el Prime? Sobre el cambio de aspecto Puedes cambiar el diseño Del reverso de las cartas Las casillas y los bajos Seleccionando componentes Puedes conseguir más componentes Cumpliendo ciertos requisitos Dentro del juego Adquiriendo contenido adicional Releccionando componentes Y seleccionando tu aspecto Tu gusto Ah vale Me dijo que probara No me dejó Me dijo que probara Bien humilde el Prime Hombre es que si no has pagado el Prime No puedes suscribirte Aunque ahí parece que lo tienes Escapa del Barro La Gaule Ajuda que te ayudara Apenas a caminar Tratando el desierto Hay que saber Que tiene Primes Si Cualquiera de ustedes Es capaz de salir En cualquier momento El esquí de santa Que te lo deshacen A medida que te deshacen La ciudad Ha provecho Para entrar Pero no hay Una coca de comida Ni una caja de agua Aboard Probablemente Deberías tener Más de un plan ¿Qué pasa? Pero, Facu, eh, Facu, dale a suscribir, a ver qué te pone Las aerobuses se tragan vuestra embarcación, ¿cómo? Está con el Prime de prueba por 7 días Si no lo paga o cancela la sub o Prime, ¿seguirá dichos beneficios como tener ese símbolo de Prime? Ah, vale Tiene sentido Como ericioso, Javi, así Buscar agüita, ¿no? Me cuesta caminar Busca agua ya No puedes usar la función de salto Ah, tendré que ir paso a paso, ¿no? Bueno, pues yo lo dejo por aquí De hecho, no he ni guardado la partida, ¿no? Opciones Pantalla completa Sombras, texto, velocidad Menú ¿Cómo guardo la partida, tío? Datos Guardar Dos horas llevo ¿En qué momento he jugado dos horas y pensé que he jugado 20 minutos? Vale, ¿cómo salgo? Botón aceptar ¿Qué? ¿Cómo que botón aceptar? Ah ¿Y cómo se sale del juego, tío? No sé cómo salir del juego, eh Te lo digo Te lo prometo Cargar Opciones Ajustes Sonido ¿Otro, supongo? ¿Otro, subtítulos, créditos? No se puede salir, eh Ah, velocidad No me digas Con la velocidad alta El GM se esforzará por controlar las cartas Y subir la velocidad Sin embargo, el juego podría volverse inestable Por la carga que supone para el GM Si ocurre, vuelve a la velocidad normal Al cerrar el juego Te recorre Hostia, que puedo ponerlo en velocidad alta, tío Llevo todo el juego en velocidad pocha Porque no tiene ni idea que voy a Eh Mira qué rápido va Tiene que encontrar el agua, estaba ahí Bueno ¿Otro, subtítulos, créditos, 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 Gracias por ver el video.